Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, Capítulo 3, Versos 6 al 10 y 16 al 18 Hermanos, les mando en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza que de mí recibieron. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Que el Señor de la Paz les conceda su paz siempre y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es de mi puño y letra. Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas. Esta es mi letra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.